Así es Erick, muy buenas noches compañeros en Estudios de Notifides y nos encontramos con el presidente de Fundaniquem, el doctor Omar Mejía, debido a que se estará realizando este próximo 17 de abril un importante maratón, pero mejor que sea el doctor Omar Mejía que nos amplíe toda esta información para invitar a los televidentes. Muy buenas noches. Sí, buenas noches, es un enorme placer, orgullo de que sea este noticiero tan importante que nos está apoyando como todos los medios para invitarlos a toda la población de la ciudad capital de Honduras a quemar calorías por la vida del niño quemado. Nuestra fundación Fundaniquem es la fundación que atiende a los niños que sufren quemaduras. La invitación está para el 17 de abril de 2016 a las 7 de la mañana en el campo de Parada Marte. La aportación es de 200 lempiras, va a tener un kit de recordatorio con una bolsa como mochila, una camiseta y uno para llevar agua. Esto con el fin de recaudar fondos porque estamos construyendo el primer centro hondureño para la atención al niño quemado. ¿Algunos teléfonos o los lugares donde se pueden inscribir las personas, doctor? Bueno, estamos en el Mall Multiplaza desde el miércoles, jueves y viernes desde las 10 de la mañana y kioscos hasta las 8 de la noche. Ahí se recibe la aportación de 200 lempiras para ayudar a los niños que sufren quemaduras y se le da el kit. Y recordándoles que es una carrera de 5 kilómetros y 10 kilómetros, hay premiación desde 3.000 lempiras hasta 1.000 lempiras del primero, segundo y tercer lugar, categoría de niños y de adultos. Nosotros esperamos que ustedes nos apoyen porque una quemadura duele para toda la vida y crea lo que estamos a tener una población muy importante de niños que vienen de todo el país para ser atendidos aquí en Fundaniquén. Importante la invitación. Muchas gracias, doctor Omar Mejía. Bueno, pues están todos invitados. Están a tiempo de inscribirse para ir a quemar calorías por la vida de un niño quemado. Carlos y Eric, esta es la invitación para todos. Ustedes también les quedaría bien ir a quemar calorías por la vida de un niño quemado, ¿verdad? Con este informe yo regreso con ustedes. Muy buenas noches. Excelente, doctor.